buenas tardes amigos compañeros de colombia el truque les habla j jesús el iraquil por acá en las carreteras de acá de mexico acá también hay sierritas como allá aquí vamos subiendo de melaque hacia guadalajara allá dejamos el océano pacífico ya no se alcanza a ver y aquí vamos, aquí vamos buenas tardes a todos, como andan, como les va ya les cuento que salí anoche de la casa y llegué la mañana aquí a en un lugar que se llama chamela son lugares que están cerquitas al mar costas, costa y aquí vamos muy buenas tardes para todos, un abrazo que Dios los bendiga a todos como vean, ya estoy descargando en otro viaje descargo ahí y me muevo y ya se arranca y cargo de este material este material es como arena de mar pero todavía no llega al mar es decir, va a ser es muy pesada pero bueno, es muy pesada es muy pesada como es el mundo colocar la parada Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.